Vamos, a salvo de ruido para Diego, vamos Viví 20 años haciendo esto, las rimas y los beats eran mi alimento Comía, bebía y respiraba lab, el hip hop era todo, todo mi andar No hacía otra cosa, esperaba grandes cosas, un millón de copias y la misma cosa Tú sabes, aunque la mona se vista de rosa, mona se queda, oh qué cosa El mismo miedo, el mismo Fermín, el mismo terror sin Dios, sin esperanza y con un fin Hasta el que llegó a mi vida, el que hace vivir, el que hace morir, el principio y el fin A quien cada mañana las aves le cantan, a quien las estrellas se someten y le alaban El que hace que el sol salga en el oriente, el que tiene en su mano el alma de todo ser viviente Y comencé a pelear, me defendí, le reclamé, porque no estabas aquí cuando se burlaban de mí Me abandonaste cuando mi abuelo murió, mis padres se separaron y a ti no te importó Y me miró con sus ojos tiernos, llenos de amor, levantó sus manos, sus heridas me mostró Me dijo, en la cruz llevé todo tu dolor, tus pecados mi sangre los borró Escucha bien, vengo a darte mi amor, a darte vida, solo recíbelo, ¿sabes qué? Pelé y me derrotó y me dijo, venciste, ahora yo soy tu Señor Me ha dado vida cuando muerto estaba, me sacó de la tumba en la que moraba Y ahora agarro el micro, ¿y qué esperabas? Solo de Cristo están llenas mis palabras ¿Cómo están?